Hola Zagalicos y Zagalicas y bienvenidos a un nuevo episodio de Kerbal Space Program. Bueno, tenemos misiones pendientes que escogimos en el último capítulo, que es esta misión, explorar EVE. Teníamos dos, era explorar EVE y otra de acoplar dos naves alrededor de EVE. Bueno, vamos a explorar EVE y creo que con esta misión nos vamos a quitar EVE de en medio. EVE es el planeta que más odio del sistema Kerbal. Bueno, pues vamos a ir a EVE, vamos a orbitar EVE, vamos a hacer un paseo espacial y bueno, intentaremos volver de EVE. Además, vamos a recoger tantos científicos alrededor de EVE, ¿vale? Bien, pues para esta misión necesitamos una vez, vamos a utilizar el EVE MK1, que ya la probamos y pudimos ir y volver justitos, pero pudimos ir y volver y es la que vamos a utilizar. Aunque yo creo que cuando fuimos no orbitamos, pero esta vez sí vamos a orbitar. ¿Qué más? 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 Ah, sí, pues no estamos en el plano, así que vamos a ponernos en el plano para poder irnos a EVE y empezamos. Bien, como podemos ver aquí, para que podamos lanzar una nave a EVE, EVE tiene que estar aproximadamente, pues, por aquí, más o menos, por aquí, unos 50 grados. Tiene que estar para poder despegar y no lo estamos, así que lo que vamos a hacer va a ser acelerar el tiempo y de paso, pues, en nuestra estación espacial internacional que tenemos en MIMUS, pues, estará generándonos ciencia, ciencia, ahí, a mansalva, ciencia buena, bonita y barata. Pero bueno, vamos a esperar a que lleguemos y continuamos y empezamos el despegue, sí señor. Bueno, pues ya más o menos estamos en posición. Ahora lo que deberíamos de coger es recoger la ciencia que tenemos en nuestra estación espacial internacional y... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues nada, recoger la ciencia y ver qué sacamos. Lo mismo podemos desbloquear algo interesante, pero bueno, eso lo haremos después. Bueno, aquí tenemos nuestra estación espacial internacional, que tiene, pues sí, tiene mucha ciencia, así que lo que vamos a hacer va a ser transmitir ciencia. No sé si aquí tengo todavía datos científicos. A ver, ¿cuánto tengo aquí? 500. Revisar datos, puedo mandarlos aquí a... ¿Módulo operativo? Muy bien. ¿Cuánto tengo? ¡Uh! 730, perfecto. Perfecto. Y acabo de mandar ciencia. A ver, ¿cómo queda esto de ciencia? No tengo. Bueno, pues venga, vámonos a ir a... Esto debería de reiniciarlo, ¿eh? Pero bueno, de momento... De momento me vale revisar datos. ¿Me lo ha cogido? No. Vale, pues vámonos a Kerbin. Y nos vamos. No sé si me llevaré a Llevedía o a quién me llevaré. Bueno, pues aquí estamos con nuestra nave. Tengo la sensación de que no va a tener combustible suficiente para volver. Lo mismo tenemos que mandar una misión de rescate, pero bueno, eso tampoco sería muy desagradable. Así que vamos a despegar en 3, 2, 1... Bueno, pues despegará a alguien que no está nada ahí. No tiene ningún problema. No tiene nada. No tiene nada. Bueno, bueno. Tiene lo que tiene el video. Tiene lo que tiene para mí. Ahí está. Vamos a pasar por aquí de la fase. Se nos está cerrando bien, 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 bien. Vamos a cerrar la posición. Y cerramos. Vamos a ir tirando. Ahora sí. Bueno, ha sido un despegue un poco accidentado, pero bueno, no he podido recuperar la nave. Es que es una nave muy básica. Vamos a ir de forma muy rudimentaria. Pero bueno, vamos bien. A ver si consigo gastar mucho combustible. ¿Qué altitud? Digamos, 52. Sí, vamos bien. ¿Esto aumenta o disminuye? Aumenta, perfecto. Me mueve muchísimo. Es que es súper descontrolado. Lo voy a dejar en 110, por ejemplo. 105, 106, 107, 108 y... Vale. Vamos a hacer maniobra. Me he pasado. 103... Me vale, sí es que vale. Vamos allá. Hacemos aquí el editor de ventanas. No. El editor de maniobra, sí. Ejecutamos. Y espero que esto se pueda mover suficiente. Sí, se mueve. Dos minutos. Dos minutos. Nos vamos a colocar. No tiene menos propulente. ¿Verdad? No, no tiene menos propulente. El más propulente que lleva es el que hay en cabina. La verdad es que lo podríamos haber quitado. Es algo de peso que podríamos haber quitado. No creo que hubiéramos ganado mucho. Pero mejor algo hubiera sido. A ver... Nuestros paneles solares. Ahí está. Que podamos recuperar algo de energía. Muy bien. Y... En posición. Cuando quieras, tío. Ahí está avanzando. 18 segundos. O sea, 8 segundos antes de llegar al nodo se encenderán los motores. 3... 2... 1... Ignición. Vale, me va a sobrar combustible. Que eso está muy bien. Me va a sobrar combustible. Que está muy bien. Perfecto. Perfecto. Sí, señor. Me vale. Bueno, vamos a ver dónde está. Y... Y... Está ahí. Perfecto. Perfecto. Pues... Yo creo que tiene que ser por aquí. Vamos allá. Vamos a probar por aquí, por ejemplo. Así, como siempre, cuando queremos que la órbita disminuya. Establecer como objetivo. Pues tenemos que hacerlo desde la media luna interior de la órbita. Ahí está. No me gusta, no me gusta, no me gusta nada. Bueno, espérate un momento, si esto lo puedo mover, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Uh, me he pasado. A ver dónde los encontramos. Ahí, vale. O sea, que debería hacerlo un poquito más. Para acá. A ver, vamos a ir ajustando. Vale, un poquito más. Veamos... Veamos... como queda la cosa. Bueno, está casi ahí, ¿eh? Uf, está ahí, 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 ahí. vamos a ver si aquí lo conseguimos ya oh, está perfecto casi casi perfecto pues lo voy a dejar así vamos a ejecutar el nodo de maniobra luego aquí vamos a poner la corrección del plano y yo creo que vamos a estar ahí al pelo pelo, casi 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 bueno pues aún me va a quedar algo de combustible para hacer la maniobra, aunque no sé si me va a quedar combustible para volver pero eso tendremos que estudiarlo ahora mismo se queda Llevedía en órbita de ir una temporada vamos a ver como queda esto ahí afirando el tiempo bueno, y ahí está vale, pues ahora hay que salir de la órbita salto en el tiempo son tres días wow, muchísimo espera, 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 espera que se me ha olvidado una cosa muy importante despliega la antena muchachos que no tenemos comunicaciones despliega la antena y ahora sí uff, qué susto menos mal que va a tripulado porque si no vale, ya estamos aquí vamos aquí a hacer la maniobra añadir vamos a ver si yo le doy aquí así 1,5 1,2 0,6 0,5 0,3 0,3 y oh, mira ya está ya tengo va, va, va no, descendente 0,3 0,3 0,3 0,3 pues a ver vamos a ver cómo queda esto enfocar vista no, podría hacer una serie de correcciones para acercarme más y que la órbita sea lo más sencilla posible pero bueno son 214 vamos a ejecutar el nodo de maniobra y ya estamos ya estamos de camino a if y la verdad es que esto va a ser más fácil de lo que parecía bueno vamos a ver cómo queda la maniobra va a empezar en 3 2 1 ignición ahí está vamos a ver si funciona o no funciona bien 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 me vale me vale me vale vale ¿dónde estamos nosotros? estamos por aquí a añadir maniobra vamos a ver si conseguimos acercar esto un poco vale así no no así sí esto porque lo hacemos pues muy sencillo porque de esta forma vamos a conseguir ganar pues menos menos combustible a la hora de de hacer la maniobra distancia 3000 la verdad es que no sé si esto va del revés o no a ver esto como iría 8 días si yo le doy aquí vale sí está bien está bien perfecto me vale me vale pues vamos a ejecutar me voy a estar 199 y aún me va a quedar combustible para llegar aquí y hacer la órbita bien estupendo voy a hacer una órbita muy 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 lo más la imposible o sea voy a gastar lo mínimo posible y está claro que que para salir lo haré de aquí para afuera o sea pero bueno la verdad es que no está quedando nada mal a ver si si gastara esto no sé lo que va a gastar ahora no sé lo que voy a gastar ahora de combustible para hacer esto pero bueno parece que no va a salir mal la historia después de todo y allá vamos bueno esta es la última maniobra fuera de Eve y a la siguiente será por vital espero que salga bien y que nos deje exactamente como aparece aquí o sea ahora mismo llevamos un mojón pinchado en un palo bueno me quedan 0.5 vamos a ver que pasa pero ahora mismo vamos mal vamos mal 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 francamente mal no se parece en nada a lo que teníamos que haber conseguido a ver como acaba la cosa todavía se puede arreglar está claro que se puede arreglar pero no me gusta nada esto no me gusta absolutamente nada a ver que ocurre va maravilloso ha sido maravilloso le hemos clavado macho añadimos aquí a ver que nos cuesta una órbita bueno aquí ya gastamos del otro combustible pum pues ahí está 262 uff pues nos quedamos nos quedamos bien ¿no? yo creo que sí que sí hacemos la ida y vuelta bueno pues vamos a ejecutar la maniobra está claro que son 159 días así tal cual para entrar en la órbita pero lo vamos a conseguir pero lo vamos a conseguir señores sí señor esta misión es nuestra bien aquí estamos ya hemos llegado ya estamos en y vamos a ver como vemos ahí está sí señor qué bonito qué bonito esto se merece una instantánea ¿no? bueno pero así no porque estamos en la cara oculta vamos a esperarnos a ponernos de cara a la luz y haremos una foto me falta a ver uff claro ahí sí ahí ya aquí ya sí que sí muy bien pues ya estamos en órbita ojo vamos a ponernos por aquí que salga la foto f2 y por supuesto lo que vamos a hacer también es que salga llueve día ¿no? a ver Eva ahí está qué lástima que no pueda yo mover esto no puedo moverlo bueno pero ya tengo mira ya tengo las misiones aquí está 96 62 26 ¿qué más me queda por hacer? bueno pues mira vamos a hacer una cosa informe Eva vale lo cojo me introduzco y revisar y mandamos a casa y ya tengo todas las misiones completadas sí señor sí señor sí señor vamos a ver si puedo colocarme un poquito tal que así vamos a ver pues ahí debería pues ahí debería por favor ahí está ahí está no te no te no te alza alza F2 Vale Y ahí, ahí está Y ahí tenemos nuestra foto, sí señor F8 Muy bien Ahí está Bueno, pues volvamos a nuestra nave Porque ya hemos terminado Bueno, pues hemos terminado la misión Ahora lo que vamos a hacer es recoger Toda la ciencia que tenemos en la Estación Espacial Internacional Y qué más, qué más, qué más, qué más podemos hacer Pues ya lo dejaremos para el próximo capítulo A ver qué misiones nos salen Interesantes, espero que AVE haya quedado ya atrás Y que no me salga nada más de AVE Porque no me gusta nada de ese planeta No quiero aterrizar y tener que despegar Porque es una FUT de Estambul Y cuesta muchísimo Pero bueno, estaremos pendientes de lo que sale Y nada, vamos a ir a la Estación Espacial Vamos a coger la ciencia Y ya nos vemos en el próximo episodio Si os ha gustado, ya sabéis Dejadme un like, suscribíos al canal Y por supuesto, dejadme comentarios De qué os gustaría que pasara en próximos capítulos De Kerbal Space Program Un abrazo a todos y feliz domingo Bye, bye Chau, chau 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 Chau